Bueno, desde aquí mandarle mi felicitación y mi enhorabuena a Claudia. Me parece que es la mejor noticia para México que por primera vez en 200 años vayan a tener una presidenta transformadora, una presidenta que quiere llevar adelante los cambios que el país necesita y desde aquí toda mi suerte y aciertos porque estoy convencida de que no lo va a tener fácil a la luz de lo que nosotras también ya hemos vivido.